¿Trasteamos un poco? Soy Monse, bienvenidos a mi cocina Hoy unas estupendas patatas a la importancia Un rico primer o único plato que también funcionan genial como guarnición Como siempre, también encontrarás los ingredientes escritos en la cajita de información Y también toda la receta escrita en mi página web No dejes de visitarla Lavamos y pelamos las patatas Cortamos en redajas gruesas de 1 cm de grosor más o menos Aseguramos que sean todas del mismo tamaño para que cuezan homogéneamente Salpimentamos Y vamos pasando las rodajas de patata Primero por harina, sacudiendo el exceso que puedan tener Y luego por huevo batido Te muestro un truco Enharina primero todas las patatas, incluidos los bordes Y ve reservándolas en un plato Sigue con la receta cuando hayas hecho este paso Así evita espringarte y lavarte las manos tropecientas veces Una vez enharinadas, batimos el huevo y ponemos aceite a calentar en una sartén Cuando adquiera temperatura, vamos pasando las rodajas por el huevo batido y seguido a la sartén Iremos friéndolas por ambas caras hasta que adquieran este doradito tan chulo Tres o cuatro minutos por cara serán suficiente Recuerda que el aceite no tiene que humear Cuando las tengamos doradas por ambos lados, sacamos y vamos colocándolas sobre un plato con papel de cocina para que recoja el exceso de aceite Vamos ya por la segunda parte Ahora toca guisar las patatas junto con la carne En una cazuela con un poco de aceite y a fuego fuerte, empezamos friendo y marcando los trozos de lomo Cuando estén bien dorados, retiramos a un plato y hacemos lo mismo con la butifarra No hace falta que esté bien frito, solo queremos marcarlos Acabarán de cocinarse junto con las patatas En esta misma cazuela y sin limpiar los restos de carne, sofreímos la cebolla Puedes ponerle un ajito también troceado si te apetece Cuando esté todo bien pochadito, agregamos el orégano y dejamos que se tueste un poquito Sin dejar que se queme, añadimos la cucharada de harina y seguimos removiendo hasta que quede bien integrada Y seguidamente la mitad del caldo preparado, unos 100 ml más o menos Removemos y dejamos que se vaya formando una salsita Volvemos de nuevo la carne a la cazuela, no te olvides de sus jugos Y acomodamos por encima las rodajas de patata Vamos a intentar no amontonar las unas encima de otras Si vemos que nos falta caldo, agregamos los otros 100 ml Cuando empiece a borbotear, aseguramos que el fuego esté suave y dejamos que cueza en una media orilla No removemos ni damos la vuelta No queremos que se rompan las patatas, solo sacudimos la cazuela Probamos por si tenemos que rectificar de sal Servimos recién hecho y bien calentito A disfrutar, buen provecho Gracias por haber llegado hasta aquí Suscríbete, comenta y dame un like Búscame en Telegram y en mi página web Allí las recetas están escritas En el comentario fijado están los enlaces Hasta la próxima receta